Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Se va sabiendo poquito a poco lo que va tramando YouTube para el futuro Y es que atentos, YouTube limitará el acceso a determinados vídeos solo para usuarios premium Es la nueva estrategia de YouTube para ofrecer contenidos en exclusiva a los usuarios que paguen Parece que YouTube va a ir un pasito más allá y no va a lanzar una clásica versión premium Ahora algunos contenidos, atentos, serán exclusivos para sus suscriptores de pago El mes pasado la plataforma confirmó, sobre todo los creadores de vídeo, que estaban lanzando una opción de pago Algo que se haría efectivo en una semana La cuota mensual será de 10 dólares para cubrir la retirada de los anuncios y tener acceso además a un servicio de música en línea Se han vuelto a pronunciar para especificar que esta tarifa también incluirá el acceso a vídeos creados especialmente Que no estén disponibles al público en general YouTube está contribuyendo a la producción de estos vídeos Sin embargo, es posible que no aparezcan en línea hasta el próximo año La idea no parece estar pensada para aplicarla a gente famosa y músicos comerciales Pero el contenido de pago sí que incluirá a youtubers y demás estrellas que han ido llegando a la fama Gracias a esta plataforma, de modo que arrastre a parte de su público fiel a esta parte del negocio Por ejemplo, hay que decir que un experimento de 2011 dedujo que los usuarios tenían más probabilidades de mostrarse más receptivos Ante los contenidos hechos por la comunidad de YouTube en lugar de los grandes grupos mediáticos como grupos de música famosos, etc. Esto podría ser clave para que el contenido que funcionara bien Mientras un vídeo de una celebridad se refiere a una franquicia existente Podría atraer a muchos espectadores libres, pero eso no es lo mismo que persuadir a la gente a pagar O sea que un youtuber famoso podría decir Si os suscribís tenéis tal vídeo en especial Entonces los fans, verdaderos fans, sí pagarían Es lo que viene a decir Una desventaja es que la diversidad de contenido en YouTube podría funcionar en contra Por el nuevo nivel de pago Hay un riesgo de que a pesar de que alguien te recomiende alguno de los contenidos de pago No sean lo suficientemente de interés como para pagar por ellos Por lo que la suscripción sería un mal negocio Yo la verdad no lo veo, no veo esto Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao